Muy buenas tardes, hoy es miércoles 26 de julio de 2017 y esta es la información. Firma Convenio Papelito Habla, el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable que dará certeza jurídica a los tlaxcaltecas sobre su patrimonio. Inauguran en el Teatro Xico Tencatl el octavo coloquio internacional sobre patrimonio inmaterial, usos sustentables del patrimonio. Ofertan más de 400 vacantes, 16 empresas durante la Jornada del Empleo realizada en Ixtacuixla. En los deportes, con carrera atlética se abre el programa deportivo de la Feria de Chautempan. En Información Nacional, México en la Ruta de Crecimiento y Mejor Futuro asegura el presidente Enrique Peña Nieto. En Información Internacional, estrenarán en salas de Colombia la película La Defensa del Dragón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta es la segunda emisión de Ahora Noticias. Muchas gracias por permitirnos entrar en su casa, permitirnos entrar quizá en su automóvil, en su lugar de trabajo. Tenemos mucha información y, bueno, pues saludamos con gusto a la gente de radio, de televisión, también a través de Facebook. Estamos como Sistema de Noticias Nacional. En esta red social siempre compartimos saludos y comentarios. Esta tarde no me acompaña mi compañero Mario Romero. Él se encuentra en una información especial que se presentará ya más tarde para la tercera emisión. Él estará aquí con usted. Vamos a iniciar ya con la información de este miércoles. Mire, si aún usted no ha calculado el total de los gastos por la entrada de sus hijos a la escuela, bueno, algunos padres de familia estiman destinar más de 5 mil pesos aproximadamente entre inscripciones, listas de útiles y uniformes, posiblemente más. Padres de familia estiman erogar entre 5 mil y 8 mil pesos en gastos escolares, incluyendo uniformes, útiles e inscripciones, dependiendo si es escuela particular o pública. En la primera las inscripciones son el gasto más fuerte, mientras que en la segunda lo es el uniforme y zapatos. ¿Cuánto a útiles escolares? Pues como en 700, 800, nada más de inscripción son como 300, 250. ¿Y uniformes? ¿Hay algunas personas que ya compran uniformes? Sí, como 4.50 el pants, aparte el uniforme de 200, 250. ¿Y los zapatos, los tenis? También, eso es muy aparte. Sí, porque una va a la universidad, otra va a la prepa y otra va a la primaria. Por ejemplo, en cuanto a útiles escolares, ¿cuánto piensan gastar por cada una? Por cada una, pues de 300 a 600 pesos por cada una, aproximadamente. ¿Y en cuanto a uniformes escolares? Ah, bueno, uniformes, pues va desde los 1.500 hasta los 2.000 pesos. ¿Ya incluyendo zapatos y tenis? No, es esa parte. En útiles escolares, como unos 1.000 pesos. ¿Y en uniformes, como con zapatos? Ahí sí, 2.000, porque están caros los uniformes. ¿Y en cuanto a las inscripciones? Pues ahí nada más son cuotas. Recomendaron anticipar las compras, previo a que se incrementen los precios por la oferta y la demanda. Además, aconsejaron reciclar algunos útiles escolares. Comprar ahorita un poco de lo que se pueda, uniformes, pocas libretas, cuadernos, no sé. Para que los gastos fuertes, pues ya queden al último. Pues que reciclen, ¿no? Primero, que reciclen lo que les sirva y lo que les haga falta que lo compren. Maritza Hernández, Ahora Noticias. ¿Gastos que se deben tomar en cuenta? Bueno, en otra información, la Secretaría de Desarrollo Económico lleva a cabo un trabajo conjunto en materia de justicia cotidiana y mejora regulatoria con los sectores prioritarios de construcción e infraestructura de hoteles y restaurantes e industrias manufactureras de la entidad con la finalidad de atraer mayor inversión al Estado. Estas acciones, que se realizan con el respaldo de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, forman parte del Programa Nacional de Justicia Cotidiana que impulsa el gobierno federal y que tiene como objetivo fortalecer la productividad y la economía de las entidades federativas. Al respecto, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la SEDECO, manifestó el compromiso de la dependencia estatal para lograr, con el esfuerzo conjunto de los diferentes órdenes de gobierno, la consolidación de esta política pública que se traducirá en el aprovechamiento de las ventajas competitivas que tiene el Estado. Hoy se concretó un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable y Certeza Jurídica, Papelito Habla, del que nos informa nuestro compañero Adam Morales, vía telefónica, quien saludo con mucho gusto. Adam, buenas tardes. Gracias, Carla. Auditorio, buena tarde. Así es, el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable signaron un convenio de coordinación para otorgar certeza jurídica y seguridad patrimonial a las familias tlaxcaltecas. En este evento, comentarte, Carla Auditorio, que el Gobernador Marco Mena y Rosario Robres, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entregaron también un acta de ejecución de la sentencia de un juicio agrario, con lo que se concluye la disputa entre los ejidos de Huamantla e Ixtenco. En ese sentido, el Gobernador Mena destacó que este hecho representa las bondades y beneficios del diálogo y el acuerdo que en Tlaxcala se debe de transitar de ahora en adelante. Por su parte, la titular de la Sedatu, Rosario Robles, señaló que en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña, se han entregado alrededor de 20.000 documentos agrarios en Tlaxcala, lo que significa el respaldo del Gobierno Federal a las familias tlaxcaltecas para que precisamente puedan contar con certeza jurídica de sus propiedades. En este evento también, Carla Auditorio, se entregaron 150 certificados a 99 familias, lo que les garantiza que sus propiedades ya están a su cargo. Este evento se realizó en el Salón Joaquín Cisneros, donde por supuesto, ambos funcionarios, tanto Federal como el Gobernador Mena, también tuvieron la oportunidad de convivir con ejidatarios de varios puntos de la entidad y que precisamente es un punto de partida para que sigan fortaleciendo las acciones de la certeza jurídica de sus propiedades. Hasta aquí mi reporte, Carla Auditorio. Buenas tardes. Muchas gracias, Adam, por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos la sección del día ya preparada. Cuando inesperadamente la vida cambia para ciertas personas, quizá al sufrir un accidente, pues quedan secuelas o con alguna discapacidad, literalmente el mundo se les viene encima. Hoy en día hay centros de atención especial que con terapias, con ayuda, pueden superar la pérdida de las extremidades, también cicatrizar la herida emocional. Esta es nuestra sección Bienestar. Un disparo de arma de fuego lesionó la columna de José García cuando tenía 27 años. Buscó varias opiniones médicas antes de aceptar el duro diagnóstico clínico. Ya pues me dijeron los doctores que había perdido la movilidad de mis piernas y que iba a quedar ya en la silla de ruedas, bueno, para siempre. Desde hace 14 años aprendió a vivir en una silla de ruedas. Su fortaleza no le permitió rendirse ante el cambio obligado. Por un tiempo trabajó como mecánico. Después de aceptarlo es de aprender a hacer todo de nuevo y, bueno, seguir adelante, a trabajar y, bueno, para poder sobrevivir. Sin embargo, no se sentía preparado emocionalmente para enfrentarse a la realidad de no tener fuerza en sus piernas para caminar. Los accidentes y las enfermedades son las causas más frecuentes para que una persona tenga discapacidad adquirida. Con el servicio de psicología que ofrece el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, conocen una nueva forma de vivir. Era un poco, como le digo, muy como tímido. Casi no me gustaba relacionarme con personas. Y pues ahorita con esta ayuda pues ya es más fácil. Las terapias ayudan a superar la pérdida de las extremidades y también a cicatrizar la herida emocional. Muchos empiezan a aislarse, se quedan en sus casas, no quieren que los vean, se quedan inmóviles ante la vida porque a lo mejor pueden trabajar en otra cosa y ellos piensan que ya no sirven para nada. Él no se imaginaba tener una lesión medular, que lo hizo caer muchas veces, en las cuales conoció la indiferencia. Una vez dilaté casi media hora, bueno, tirado, y hasta que por fin pasó una señora con un carro y ella fue la que se detuvo, pero los que pasaron caminando así no... Les hablaba y como que se separaban más, pasaban como que si les diera miedo o como si fuera un fenómeno. Las sesiones se realizan una vez por semana para enfrentar el día a día y con ello tener la confianza para establecerse metas y un proyecto de vida. Ya se hacen autónomos y los hacemos que ellos se integren ya laboralmente, educativamente, recreativamente, porque ellos tienen derecho a todo esto. La independencia la tiene al conducir su camioneta, valerse por sí mismo para ayudar a otras personas que también tienen discapacidad. Y ahorita es lo que estoy haciendo, vendiendo un poco de ropa que llegó a la fundación para ayudarnos también nosotros y ayudar a la fundación también. Manejo con un bastón, porque casi, bueno, yo puedo construir los controles para manejar. A sus 47 años no se rinde, pues dice que la vida es bonita, la vive sin prejuicios y agradeciendo cada día. Que la vida sigue, solamente hay que buscar la forma de cómo hacer las cosas, pero todo se puede hacer, o sea, todo se puede alcanzar, o sea, todo lo que uno quiera. Con imágenes de César Vázquez, edición Alonso Aguayo, Diana Rivera, Ahora Noticias. Pues qué le parece esta muestra de fortaleza para salir adelante, el apoyo, claro, de las autoridades y, por supuesto, de la sociedad. Todos desde nuestras trincheras tenemos que hacer algo también para comprender estas situaciones que se viven, ser empáticos y también facilitar esta transición que viven las personas que, por alguna situación, como ya lo veíamos, tienen que tener alguna ayuda funcional en su día a día. Bueno, dejamos este tema y nos vamos ahora a hablar de algo que nos involucra a todos. Y es que, como le hemos estado dando a conocer desde días pasados, el Congreso elegido para instalar el sistema estatal anticorrupción. Y, bueno, pues, este día nos acompaña en el estudio Patricio Lima Gutiérrez. Él fue, ha sido ex presidente y ex consejero del Instituto Electoral de Tlaxcala cuando lo era y lleva ya una gran trayectoria opinando en el tema político y temas sociales aquí en nuestro estado. Él, analista político, y hoy nos acompaña. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes a su auditorio. Muchas gracias por este espacio, a una voz ciudadana independiente que quiere lo mejor para Tlaxcala, para su gobierno, para las estructuras gubernamentales y, sobre todo, para la sociedad, que es la función principal. Bien, nos ayuda mucho tener su opinión esta tarde para comprender este sistema, el sistema anticorrupción. ¿A grosso modo, de qué trata? Mire, Carla, yo empiezo diciendo lo siguiente. Hoy en el periódico Reforma hacen una entrevista al dirigente nacional de la Coparmex. Los empresarios se han involucrado mucho en este tema, tanto a nivel nacional como en los estados del país. Y Tlaxcala no es la excepción. Dice que la corrupción es una pandemia nacional. Cuando desde esa óptica se ve ya este fenómeno lamentable, grave para nuestro país y para sus estados, es porque estamos en un momento ya muy crítico. Yo he sostenido en otros momentos, en otros espacios, que la reforma estructural más importante que debió haber impulsado el gobierno, no hago menos las que ya impulsó y aprobó y están operando, es una que se llama anticorrupción. Pero bueno, finalmente a nivel federal está detenida por la falta de un fiscal y de los magistrados del tribunal administrativo, pero en Tlaxcala tenemos plazos diferentes que han ido avanzando, pero no al ritmo que quisiéramos. El sistema es un conjunto de acciones legislativas, ejecutivas y de la sociedad civil para detener esta pandemia, que así lo llama el dirigente de la Coparmex. En Tlaxcala ya se tiene un avance importante en la parte legislativa, es decir, hicieron una reforma constitucional en nuestro Congreso local que se aprobó el 15 de junio pasado, con la reforma a 11 artículos de la Constitución, con las adiciones a 6 artículos de la Constitución y con la derogación de uno de ellos. Estamos hablando de una reforma constitucional amplia. Eso es el andamiaje básico del sistema en Tlaxcala. Pero falta todavía la propia ley del sistema estatal anticorrupción y la adecuación, la armonización, dicen los diputados, de 8 o 10 leyes que tienen que ver con que un sistema de estos opere y opere eficazmente. El trabajo legislativo no ha concluido, yo diría que está pendiente, nos quedaron a deber los diputados, pero esperemos que en el segundo periodo ordinario cumplan lo más pronto posible con la ley estatal del sistema, la reforma constitucional ya cumplió con su parte, la ley y la adecuación de esas 8, 9 o hasta 10 leyes que tienen que estar en sintonía para que opere este sistema. Pero la operación recaerá fundamentalmente en un fiscal anticorrupción en Tlaxcala, que se nombrará, pues yo calculo que por el mes de septiembre o octubre, y del tribunal administrativo que ya está aprobado en la constitución local. Y como sustento de todo ello o como acompañamiento de todo ello, será el Consejo Ciudadano que existe a nivel federal y que tendrá que existir a nivel estatal. Como voz ciudadana independiente, yo agradezco la oportunidad de hablarlo en Ahora Noticias, en este sistema importante de comunicación en Tlaxcala, y decir que esta voz ciudadana, como muchas otras empresariales, académicas, y ahora de la agrupación nosotros en Tlaxcala, que tiene a la cabeza el ingeniero José Vicente Saiz Tejero, estamos pues impulsando que todo esto sea algo que a Tlaxcala le ayude, desde luego a la sociedad civil, al gobierno, y a todo aquel ente involucrado en esta pandemia que así llama el dirigente de la Coparmex. Bien, se nos termina el tiempo, pero es un tema muy extenso que da para mucho más, sobre todo para entender qué es lo que sigue ya con todo este andamiaje, como usted nos lo ha explicado, y nos interesa mucho que usted nos acompañe en unas próximas entrevistas para poder conocer cuál es este desarrollo y entenderlo de mejor manera, el papel de los ayuntamientos, en fin. Totalmente, de acuerdo Carla, muchas gracias por esta primera oportunidad, y desde luego iremos de manera secuencial abordando el tema, para que quienes están atentos a este informativo, conozcan y entiendan lo mejor posible la creación de este sistema tan importante para Tlaxcala. Pues le agradecemos como voz ciudadana y también con la trayectoria que usted tiene, pues le agradecemos que esté aquí, que nos hable de este tema tan importante. Buenas tardes, Carla, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Patricio Lima Gutiérrez, el analista político en nuestro estado. Muchas gracias. Buenas tardes. Y nosotros nos quedamos con más información ya en otro tipo. Mire, esta mañana nos visitaron niñas y niños a Corazit, pero antes de continuar con esto queremos hacer una breve pausa. Ya es momento de hacerla, me están informando, entonces dejamos momentáneamente esta información. Nos vamos a hacer un corte muy breve para que usted se quede con nosotros y regresando ya te retomemos esta información. Estamos de regreso con la información nacional. México está en la ruta de crecimiento y de mejor futuro, así lo aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México se encuentra en la ruta del crecimiento, dinamismo y ve un mejor futuro para las familias mexicanas. México celebra que siga siendo un destino confiable, que siga siendo un destino en crecimiento y donde la oferta turística se está ampliando gracias precisamente a los empresarios nacionales extranjeros que están apostando por México, porque México proyecta confianza, porque México proyecta crecimiento hacia el futuro, porque México proyecta que será un país que alcance mayores niveles de desarrollo. Por eso las inversiones que están haciendo crecer nuestra oferta turística y al mismo tiempo nos llevan a generar empleo y bienestar para los prestadores de servicios, para las familias, para los miles, cientos de miles de empleos, millones de empleos que se generan en esta actividad que es el turismo. Los drásticos cambios en el clima son acreditados al cambio climático o al calentamiento global. Sin embargo, hay fenómenos que se presentan cada año de manera natural. Es el caso de la canícula. Podemos decir que la canícula es un periodo en el cual tenemos un déficit de lluvia y un incremento de las temperaturas. Y esto normalmente, este periodo que tenemos es dentro del periodo de lluvias. Es decir, una vez que ya arrancó el periodo de lluvias, que podemos decir que fue en mayo, normalmente en julio y agosto, tenemos un espacio de tiempo de 30 a 45 días, en los cuales en algunas regiones del territorio nacional esta precipitación disminuye y las temperaturas aumentan. Entonces, bueno, eso es lo que caracteriza a la canícula. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que apostar por la cultura de la prevención es la mejor manera de evitar que las contingencias generen daños severos a una nación. Investigadoras de la Facultad de Química de la UNAM crearon un método para degradar plásticos en 15 días, lo que tendrá un impacto ambiental importante. Tras analizar 690 esculturas halladas en la zona arqueológica de Cantona, Puebla, Jesús Sánchez, especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia, desarrolló un nuevo método de análisis de clasificación de las piezas con el fin de lograr su interpretación. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 34 de las 39 personas que fueron abandonadas en el interior de una caja de tráiler en San Antonio, Texas, son de nacionalidad mexicana. De las víctimas mexicanas, 27 se encuentran hospitalizadas y 7 perdieron la vida. A través del Consulado General de México en San Antonio, la Cancillería continúa dando seguimiento puntual a la situación médica de los sobrevivientes y brinda atención a las familias de todas las víctimas. Mediante un comunicado, la Cancillería dijo que se han iniciado acciones para facilitar la visita de los familiares a los hospitales y los trámites para la repatriación de restos. Hola, soy José Antonio Vela, director de la UNAM en San Antonio, Texas. Logramos un intercambio académico en primer lugar entre diferentes universidades de este país con nuestra universidad. El intercambio académico, el intercambio de ideas, el poder vincular a diferentes instituciones de Norteamérica con nuestro país, y sobre todo con la UNAM. ¿Qué otro beneficio? Otro beneficio es que mantenemos, y ellos están muy interesados en conocer y les gusta la cultura mexicana. Y esa es una de nuestras labores, el apoyar a nuestra sociedad hispana en esta ciudad a que guardemos las fiestas, disfrutemos las fiestas, si no se pierdan estas fiestas mexicanas. Estamos de regreso en Tlaxcala. Y usted ha escuchado lo que es Punto México Conectado. Bueno, esta es una red que conecta diferentes puntos, uno por cada estado de la República Mexicana. En Tlaxcala hay un Punto México que se encuentra en Santa Ana Chautempan, que por cierto fue inaugurado por el presidente. Y bueno, pues precisamente tiene muchas opciones y oportunidades para usted. Para hablarnos de esto, este día se encuentra con nosotros Efraín Pérez Alonso, él es encargado de Punto México Conectado en Tlaxcala, y nos tiene toda esta información. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, háblenos de estas oportunidades que hay dentro de Punto México Conectado. Claro que sí, Punto México Conectado es parte del gobierno federal, específicamente en dependencia de la SCT, y estamos apoyando a toda la comunidad tlaxcalteca en la inclusión digital. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, estamos dando la oportunidad a toda la comunidad tlaxcalteca a partir de los ocho años hasta donde... Desde los ocho años hasta la edad que... Hasta la edad que ellos puedan trasladarse a nuestras instalaciones. Todos, acabo de mencionar que todos nuestros servicios son gratuitos. Sí. Y también, bueno, que no se les pide ningún tipo de documentación, solamente pues datos básicos, se les entrega una credencial, y con esa credencial pueden tomar cursos que tenemos ahí en la oferta educativa, que es innovación e emprendimiento. Bien. Este, computación desde básica y avanzada, inglés, y este, robótica. Muy bien, entonces, bueno, es perderle el miedo a la tecnología. La tecnología, como me decía antes de entrar al corte, son solamente las ganas de aprender, de conectarse a la tecnología. Nada más. Simple y sencillamente, sí, nada más con ganas de aprender. Tenemos diferentes horarios por la mañana o por la tarde. Bien. También los sábados atendemos a la comunidad y estamos abiertos de lunes a viernes de 9 a 7, horario corrido, y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. No hay pretexto. Y ahorita van a iniciar unos cursos. Sí, estamos invitando a toda la comunidad lascalteca que se acerque con nosotros el 1 de agosto. Tenemos inscripciones para los cursos de innovación, de creación de apps, también tenemos esta parte, y también tenemos para lo que es inglés y robótica, que es principalmente. Ah, muy bien. Bueno, se nos termina el tiempo, pero ¿dónde podemos acercarnos o consultar la oferta educativa de Punto México? Claro, que sí, estamos ubicados en calle Centenario número 34, Colonia Centro, Santa Ana Chautempan. También se pueden comunicar al 458-2259, o en nuestra página de Internet de la Nacional, que es .mexico-conectado, pmc.gov.mx. Bien. ¿No se necesita tener algún conocimiento previo? No. ¿Verdad? Por ejemplo, en robótica. Desde ahí se les enseña lo más básico y hasta que ya tomen los tres cursos. Perfecto. Entonces, bueno, pues no hay ningún pretexto para acercarse a Punto México Conectado, así es que, bueno, pues le agradecemos que haya estado aquí con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes por la apertura. Gracias. Y nosotros vamos a hacer una pausa. Tenemos algunos saludos que, bueno, queremos nada más comentar rápidamente. Por ejemplo, Adriana Aida Casillas Belmares, a quien le mandamos un saludo. Ella dice, escribe acompañando la comida con Ahora Noticias Saludos. Muchas gracias por seguirnos. Gerardo, Chicotencan, Lara. Mole Ayowi, los saluda desde el municipio de Papalotla de Chicotencan. Felicidades por su trabajo. Gracias a Mole Ayowi. También Edwin Marquez, saludos desde Brooklyn, para la familia Márquez Castro, de Edwin Kirvin y Janilén, desde San Lucas, Coctelulpan, Tlaxcala. Gracias a toda la gente que nos sigue en Facebook. Vamos a una pausa. De regreso con la información internacional. Estrenarán en salas de Colombia la película La Defensa del Dragón. Una cinta que en mayo tuvo su estreno mundial en la quincena de realizadores de Cannes, convirtiendo a su directora en la primera mujer colombiana en participar en este prestigio de su evento. Después de estrenarse mundialmente en la quincena de realizadores de Cannes, la ópera prima de Natalia Santa, La Defensa del Dragón, estará a partir del 27 de julio en las salas de cine de Colombia. El relato de Samuel, Joaquín y Marcos, tres amigos que se enfrentan con terquedad al inevitable paso del tiempo y al agitado ritmo de la modernidad, ha recorrido el mundo materializado, en la defensa del dragón. Un homenaje a la Bogotá tradicional, la de costumbres que lentamente y en silencio se desvanecen. Estos tres hombres se han refugiado en la seguridad de sus rutinas para no tener que asumir sus derrotas esenciales. Pero llega un momento en que la realidad los confronta y los hace tambalear. Entonces, tendrán que tomar decisiones que ponen en riesgo esa seguridad. Decisiones aparentemente pequeñas, pero que los obligarán a replantear su lugar en el mundo. Con flores, fotografías y entonando estrofas de la popular canción No llores por mi Argentina, distintos sindicatos y agrupaciones peronistas se congregaron ante la lápida de Eva Duarte de Perón, conocida como Evita en memoria del 65 aniversario de su muerte. Numerosas personas acudieron a la lápida de la familia Duarte, donde se encuentran sus restos, que estaba repleta de coronas, de flores y fotos de Evita y el exjefe de Estado. Además, hasta el Camposanto también se acercaron personas que recuerdan haber trabajado muy cerca de Perón y dicen ser testigos de la relación que existía entre el expresidente y su mujer, que murió de un fulminante cáncer de útero el 26 de julio de 1952. Durante su periodo como primera dama, Evita alcanzó una gran popularidad dentro y fuera de Argentina por su marcada personalidad y su activa posición en la lucha de los derechos sociales y laborales y por ser la impulsora en 1947 de la ley de sufragio femenino. El Parlamento de Cataluña ha aprobado hoy con los votos a favor de Junts Palsí y la CUP una reforma del reglamento de la Cámara Catalana para permitir la aprobación express por lectura única de la ley que prevé amparar el referéndum del 1 de octubre y la ley de transitoriedad jurídica. La propuesta del reglamento del Parlamento ha sido aprobada con los 72 votos de Junts Palsí y la CUP y el diputado no adscrito Germán Gurdó frente a los 63 en contra del resto de los grupos Ciudadanos, el PSC, Cataluña Sica Spot y el PP. La votación venía precedida por un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que ya alertó de que la reforma del reglamento pasaba por alto la exigencia de que este procedimiento se limitara a casos en que la simplicidad de la norma lo permita algo que ha sido duramente criticado por el PP y Cataluña Sica Spot. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea mantendrá al movimiento islamista jamás en la lista europea de organizaciones terroristas tras haber anulado hoy una sentencia del Tribunal General por la que se había dictaminado que no debía permanecer en esta lista. De este modo, al ser anulada la sentencia por el máximo órgano judicial comunitario se mantiene la congelación de fondos que la Unión Europea impuso a jamás como miembro de esa lista. En 2001, el Consejo de la Unión Europea decidió incluir a jamás en la lista de organizaciones sospechosas de estar involucradas en actividades terroristas a las que congeló sus fondos y ha ido manteniéndola en ese repertorio que actualiza con cierta regularidad. Jamás que no recurrió su inclusión en la lista sí impugnó su mantenimiento en la misma ante el Tribunal General que en 2014 le dio la razón y determinó que no debía pertenecer a ella. Hoy la Corte de Luxemburgo anuló la sentencia de este tribunal por considerar que había incurrido en un error de derecho al argumentar que el Consejo había decidido mantener a jamás en la lista basándose en información extraída de la prensa a Internet y no de decisiones adoptadas por las autoridades nacionales competentes. En este 2017 se cumple una centuria de la primera migración de mexicanos a Chicago una de las ciudades más pobladas y con mayor fuerza económica y política en Estados Unidos. Los primeros migrantes mexicanos llegaron a trabajar en labores agrícolas en los alrededores de la capital del estado de Michigan. Pero al paso del tiempo ellos y sus descendientes se fueron integrando a la población urbana. La Villita dentro del casco de Chicago es una clara muestra de ello y de que ya en una tercera generación los mexicanos no abandonan sus raíces y a su manera reproducen el entorno característico de algunas ciudades y pueblos de su país de origen. En la Villita que es sobre todo un área comercial hay muchos pedacitos en México desde panaderías, tiendas de ropa típica, de artículos religiosos hasta taquerías sin faltar los vendedores ambulantes. Como parte del mismo barrio mexicano aunque también hay migrantes de diversos orígenes y nacionalidades se localiza la zona denominada Pilsen que es donde habita la mayor parte de la población latina. Sin embargo, predomina la mexicana y esto queda claro en algunas escuelas, parques y museos donde hay murales y estatuas con imágenes y héroes como Benito Juárez, Emiliano Zapata, Pancho Villa, entre otros. Estamos de regreso en Tlaxcala. El Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario realizó hoy una jornada de empleo en el municipio de Ixtacuíxtla en la que se ofertaron más de 400 empleos formales. Y nuestra compañera Maritza Hernández visitó este lugar, nos informa cómo es que se desarrolló toda esta actividad. Maritza, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Un saludo al auditorio. Así es como ya lo mencionas, pues este día en la comunidad de San Diego Tocoyucan, municipio de Ixtacuíxtla, se realizó una jornada de empleo donde participaron 16 empresas con 439 vacantes que llevaban un rango salarial de 3.000 a 12.000 pesos. La mayoría de las empresas están ubicadas al sur de la entidad y también vinieron algunas empresas del estado de Puebla, del municipio de Huejo 5, quienes ofrecieron a los pobladores pues varias opciones para que se pudieran emplear. Les señalaron que contarán con un salario digno, también podrán tener algunas prestaciones. También entrevistamos a algunos de los buscadores de empleo quienes nos señalaron que pues este tipo de estrategias les ayuda a evitar el traslado de sus municipios porque normalmente señalan que tienen que viajar hasta dos o una hora para poder llegar a sus trabajos y que con esto pues les beneficiará en su economía debido a que se ahorrarán lo que es el pasaje. Carla, en este lugar estuvo presente la representante de empresas y empresarios quien también destacó que gracias a este tipo de actividades pues ellos como empresarios se han visto beneficiados debido a que pues cada día llegan más solicitantes a buscar un empleo para ayudar a lo que es la producción. Carla, Luis Vargas González quien es el director y el coordinador del CEPUEDE señaló que se estarán haciendo este tipo de jornadas y de ferias de empleo en los demás municipios así que pidió estar atentos a los las caltecas para que en cuanto se dé a conocer la feria pues puedan asistir. Esta es la información Carla. Muchas gracias Maritza por tu reporte. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos más información elementos de la 23 zona militar localizaron un plantío de amapola en un paraje de Santa Cruz Tenancingo municipio de Hueyotlipan a pesar de que es el primer cultivo de este tipo en el estado habrá reconocimientos aéreos. Fue a las 6 de la mañana cuando soldados de la 23 zona militar ubicaron tras varios días de búsqueda un plantío de amapola enclavado en un paraje de la comunidad de Santa Cruz Tenancingo municipio de Hueyotlipan una zona poco poblada con apenas unas casitas asomándose entre el verdor de los montes y la milpa seis horas después el equipo de ahora noticias y reporteros de otros medios armados con cámaras de foto y video grabadoras y libretas repartidos en tres convois militares acompañados por elementos castrenses quienes también iban armados pero con fusiles nos llevaron a un recorrido por el plantío para constatar su destrucción viajamos sobre la autopista Tlaxcala San Martín Texmelucan una compañera refirió que probablemente tomaríamos un atajo por el municipio de Ixtacoitla y en efecto minutos después ingresamos a dicho municipio hasta llegar a una carretera que nos condujo al lugar citado aproximadamente a 14 kilómetros de la cabecera municipal entre montes jagüelles campos de labor y la mirada curiosa de uno que otro habitante de las pequeñas comunidades que íbamos dejando a nuestro paso llegamos a Santa Cruz Tenancingo donde ya nos esperaban más elementos castrenses y el comandante Elpidio Canales Rosas de la 23 Zona Militar justo detrás de un espejo de agua y unas viviendas se encontraba el plantío tuvimos que seguir a pie en nuestro paso por el lugar no se escuchaba ningún ruido apenas unos 150 metros cuesta abajo entre matorrales y árboles se encontraba el sembradío Esto es un plantío como les estaba comentando es un plantío de amapola de aproximadamente 1600 a 1800 metros cuadrados con una densidad de 10 a 15 plantas por metro cuadrado pudieron ustedes observar o pueden observar que está parcialmente aprovechado o sea rayado el proceso para obtener la goma de opio de la amapola es que ellos rayan con esta navajita el bulbo y colocan en esta parte como pueden ver los botes que encontramos se colocan en el bulbo de la amapola y la amapola empieza a gotear la goma de opio Los elementos castrenses recibieron la orden de comenzar a cortar de raíz la planta que estaba camuflajeada con la milpa Lo que pasa es que la siembran con maíz porque cuando hay reconocimientos aéreos podrones el observador se confunde aunque la amapola aquí se dan cuenta pues está floreando todavía entonces es cuando se dan cuenta ¿verdad? pero normalmente es para confundir tanto la marihuana como la amapola la siembran entre el maíz para confundir a los observadores aéreos Tras varias horas de corte las plantas se amontonaron sobre tablas y madera al tiempo que fueron rociadas con diésel para posteriormente prenderles fuego Lo relevante es que es Tlaxcala que es un lugar donde tiene un índice de delincuencia bajo lo dicen las estadísticas no lo digo yo y eso es lo raro lo extraño de que haya un plantillo de amapola A pesar de que es el primer cultivo de este tipo en la entidad el comandante refirió que se realizarán reconocimientos aéreos en esta zona Nosotros vamos a poner a disposición esto de la PGR y la PGR será quien se encargue de deslindar la responsabilidad de quien es el dueño del plantillo Vamos a estar muy alerta vamos a emplear los drones inclusive vamos a ver si podemos traer un helicóptero de la Fuerza Aérea para que nos apoye y vamos a darle mayor atención con imágenes de César Vázquez Maritza Hernández Ahora Noticias El momento deportivo del noticiero con José de Jesús Hernández el señor de los deportes que ya nos visita aquí en el estudio en esta tarde Pepe ¿Cómo estás? Pues extrañando a Mario para los pronósticos del partido Sobre todo Carla porque bueno qué curioso que cuando juega el Cruz Azul el día de hoy por cierto en la Copa MX pues no está aquí presente pero seguro nos agarramos en la noche para preguntarle su pronóstico y bueno pues ojalá le vaya bastante bien el Cruz Azul pero bueno Carla ya estamos tú y yo listos para este bloque de Mundo Deportivo y tendremos muchísima información sobre todo del plano estatal ¿Quién sabe cómo le va a ir al Cruz Azul? Así es que bueno hay que estar pendientes del partido y bueno pues la información que tienes preparada Efectivamente Carla y bueno auditorio ¿Qué le parece si iniciamos con esta sección de deportes? Mundo Deportivo hablando respecto a las actividades que se realizan en el municipio de Chautempan esto en el marco de un año más de la celebración de la feria Con la participación de una cincuentena de corredores se efectuó carrera atlética de 10 kilómetros en el marco de la feria de Chautempan que tuvo como salida el Parque Juárez el triunfo en la rama varonil fue para el oriundo de Santa Cruz Roberto Milacat Pérez quien llegó a la meta con tiempo de 35 minutos y 22 segundos vino de atrás para vencer en los últimos metros a Valentín Vázquez quien punteó la competencia Estuvo pesada fuimos varios los que nos fuimos pero finalmente el ritmo se prestó para que en la bajada pudiera remontar y poder cerrar en primer lugar En la rama femenil el triunfo se lo llevó Gisela Muñoz Gutiérrez de Papalotla que desde los primeros kilómetros aprovechó el ascenso a Muñoz Gutiérrez para tomar ventaja su tiempo fue de 41 minutos y 25 segundos En esta ocasión se nos dio la oportunidad de llevarnos el triunfo a pesar del terreno pero sí afortunadamente pues fue nuestro En segundo lugar de San Pablo del Monte ingresó Ema Martínez Salvador muy seguida de Noemí Milacat Milacat de Santa Cruz La competencia repartió 6 mil pesos a los tres primeros lugares de cada rama Y bueno vamos a continuar hablando respecto a lo que se realiza aquí en el estado y vamos al balompié hablamos de los coyotes de Tlaxcala usted ha visto en estos espacios que le hemos presentado la preparación que están realizando de cara al próximo torneo de la segunda división en la categoría B y bueno ya tuvieron algunos partidos de preparación a los coyotes les está yendo bastante bien sin embargo no quieren confiarse aquí le presentamos más información A tres semanas del inicio del torneo de apertura de la Liga Premier el equipo coyotes continúa con su trabajo de pretemporada en este tiempo ha sumado tres partidos dos de ellos en casa con triunfo Francisco García Torres defensa del plantel expone que el equipo ha trabajado acorde a lo programado para ir cumpliendo metas que se han planteado por parte del técnico Pues apenas digamos como un mes de pretemporada el equipo creo que va a ir trabajando bien venimos gracias a Dios echándole muchas ganas estamos trabajando para lograr los objetivos que el profe nos indica y pues para dar una alegría aquí a Tlaxcala Al ser un elemento de experiencia y referente del anterior plantel asume el compromiso de ser el ejemplo de los compañeros que se han integrado Sí, claro el compromiso siempre ha estado dentro y fuera de la cancha somos gente muy responsable ahorita se nos sumaron compañeros que venían de talento la temporada pasada otros jugadores que vienen de Pachuca y otros de Visoría y pues gracias a Dios está armando un gran equipo en el cual vamos a trabajar con esfuerzo y dedicación y con mucha humildad para poder enfrentar este torneo que se nos viene próximamente Por ello espera que esta nueva aventura que vivirá en la Serie B la encararán con la misma responsabilidad que tuvieron en el torneo pasado donde fueron bicampeones Y bueno ¿Qué le parece si continuamos hablando del fútbol pero en un ámbito mundial sobre todo de la selección de Argentina que también se está preparando para enfrentar las próximas eliminatorias recordemos que vaya que sorpresa la selección de Argentina uno tiene asegurado su lugar en el próximo mundial y por ello también deben reforzar estas acciones entrenamientos rumbo a sus próximos partidos El entrenador de la selección argentina Jorge Sampaoli afirmó el martes que debe cobijar con los mejores jugadores a Leo Messi y así tener la oportunidad de ganarle a Uruguay el 31 de agosto en el clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018 Sampaoli enfrenta la difícil tarea de clasificar a Argentina al Mundial de Rusia 2018 donde ahora ocupa la quinta plaza que solo le da derecho a una repesca contra el campeón de Oceanía la albiceleste visitará a Uruguay en el primero de cuatro partidos que restan de esa eliminatoria Hoy que estamos totalmente fuera del Mundial y creo yo que cada uno de los argentinos está ilusionado con estar en el torneo más importante que se juega cada cuatro años sabemos muy bien de que no hay mucho tiempo para para no lograr lo que quiere todo un país tan futbolizado como este Sampaoli que asumió el 1 de junio reconoció que Argentina requiere organización a inteligencia para ganar el encuentro con Uruguay Pues sí se viene este partido muy importante contra Uruguay un clásico de Sudamérica y bueno pues la selección mexicana sin duda en caso de que no llegase a clasificar para el Mundial sería uno de los grandes ausentes sobre todo porque posiblemente sea el último año último Mundial para que Leo Messi pueda coronarse como campeón pero bueno pues ahí está según decía Sampaoli pues Messi es el único que tiene su lugar asegurado en la albiceleste Bueno pues estaremos pendientes de esto pero también del partido del rato Estados Unidos Jamaica Efectivamente Carla bueno pues nos faltó el señor de los pronósticos pero bueno Carla de manera rápida llegamos a la final por fin de estas copas que se realizaron entre selecciones sobre todo donde estuvo el tri involucrado lamentablemente no está en la final pero va a ser Estados Unidos contra Jamaica Jamaica eliminó al tricolor y Carla yo creo que vaya yo creo que Jamaica hizo un papel ya lo hable ya llegar a la final creo que es un merecido reconocimiento para ellos sin embargo no creo que tengan pues posibilidades ante unos Estados Unidos que viene bastante reforzado yo creo que el campeón el día de hoy va a ser el equipo de las barras y las estrellas sobre todo creo que incluso los pueden golear Bueno pues no está Mario para apostar entonces lo dejamos para después ¿Pero después algún pronóstico Carla? Pues yo voy con Jamaica la verdad mi corazón está con Jamaica Sobre todo porque vino a México bueno Sí bueno pues la herida está ahí pero vaya siempre Estados Unidos ha sido como el cócodo También también yo creo que por esa parte pero bueno esperemos que sea un buen partido pero bueno sin duda quien lleva la ventaja es los Estados Unidos ya veremos recuerde a las 20-30 horas en vivo este partido 20-30 horas muy bien gracias Gracias Carla Buenas tardes Buenas tardes y nosotros nos quedamos con más información Tenemos en esta sección siempre las actividades las propuestas culturales y artísticas que hay en Tlaxcala A partir del lunes 24 de julio el Programa de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces llega a escuelas de tiempo completo y algunos municipios durante el verano informó Luz Estela Hernández Telles jefa de Patrimonio Cultural y Programas del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura Se hizo una selección de 10 escuelas en esas escuelas va a haber alrededor de 20 talleres diferentes y funciones de títeres también Son 16 municipios donde creativos tlaxcaltecas compartirán con los participantes para ofrecer alternativas creativas Vamos a estar en Terrenate vamos a estar en Chicot 5 San Pablo del Monte en Tlaxcala Durante dos semanas de agosto en el Centro de las Artes se tendrá la continuidad de los Talleres de Iniciativa Creativa para Niños y Jóvenes Talleres de Hoja de Maíz Literarios y Pintura Los interesados pueden inscribirse en el Área de Patrimonio y Programas del ITC De julio a octubre del año en curso se exhibe en el Museo Regional en Tlaxcala la exposición temporal La Defensa del Puerto de Veracruz Mucho de la foto de esta batalla tiene su valor como documento No así la imagen fotográfica ya que no son de excelente calidad ya que en esa época las cámaras no tenían buena definición o la posibilidad de captar la imagen en movimiento señaló la especialista Alejandra Ruano responsable de la Fototeca de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones Fotografías que guardan la memoria histórica de uno de los acontecimientos poco conocidos de nuestra nación El acervo pertenece a la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia integrado por 25 imágenes de gran formato La invitación es para que visite esta exposición temporal en Calzada de San Francisco sin número Tlaxcala Centro sede del Museo Regional INA Tlaxcala Edith López Ahora Noticias Al reconocer que fotografiar arquitectura solo es un pretexto para tomar imágenes Cristina Kahlo comparte con el público su trabajo realizado a lo largo de 21 años en la exposición Lo Concreto Fotografía Arquitectónica y Abstracta Al respecto la sobrina nieta de Frida Kahlo dijo que la arquitectura ha sido una constante y una pasión en su carrera por ello dedicó la muestra a tres personas La exposición Lo Concreto Fotografía Arquitectónica y Abstracta está conformada por 89 piezas y dividida en cinco núcleos La muestra será inaugurada el próximo jueves 27 en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo Regreso hablando más de la información que tenemos preparada y es que mire como parte de las acciones que realiza el gobierno del estado para prevenir para atender la violencia contra la mujer este martes el Instituto Estatal de la Mujer brindó asesoría jurídica psicológica y de trabajo social a ciudadanas tlaxcaltecas en el municipio de Benito Juárez estas acciones se llevaron a cabo en el marco del Día Naranja una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas la ONU a la que también se une la Administración Estatal y que se conmemora los días 25 de cada mes además como parte de la conmemoración este martes servidores públicos estatales portaron prendas y distintivos en color naranja para enviar un mensaje a la población sobre la importancia de asumir un papel responsable y activo para combatir esta problemática las tlaxcaltecas interesadas en acceder a los programas cursos y talleres que ofrece el Instituto Estatal de la Mujer pueden acercarse a las oficinas de la dependencia que están ubicadas en Exfábrica de San Manuel sin número Barrio Nuevo de San Miguel Contla o comunicarse a los teléfonos 012464611259 y 012464652960 extensión 1702 Acciones que muchas veces las mujeres tlaxcaltecas desconocen todavía desconocen todas estas acciones de concientización contra la violencia hacia su género como el Día Naranja pero algunas de ellas nos comparten que coinciden que es adecuado implementar estas medidas El día 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja como una medida para generar conciencia y combatir la violencia de género a pesar de la fecha algunas mujeres todavía desconocen estas acciones aunque consideran positivo que la gente conozca y reconozca los tipos de violencia y dónde pueden recibir atención Está bien porque de cierta forma hay mucha violencia incluso en casa pero no sabemos qué tipo de violencia es Sí, muchas veces sí se desconoce no sabemos a qué dependencia con quién podemos dirigirnos para digamos apoyarnos que nos orienten Señalaron que es necesario que la información corra con fluidez y se empiece desde el seno familiar Simplemente para prevenirlas que no caigan en una mala acción de una persona mala Yo por ejemplo ya soy mayor de edad ya estoy más para allá pero toda la gente que viene joven que les hable bien a sus hijas para que estén pendientes de todo yo creo ¿no? Desde temprana edad como Ana Cristina es importante ir generando conciencia sobre el tema No, pues la verdad está bien para este ver cómo es el razonamiento de toda mujer la violencia trata que tiene en su casa tal como su esposo y sus hijos Diana Zempualteca Ahora Noticias Ya nos vamos pero nada más déjeme informarle brevemente que esta mañana fue inaugurado el octavo coloquio internacional sobre patrimonio inmaterial toda esta información los detalles de todo lo que sucedió en el teatro Chicotencas los tendremos por supuesto en la tercera emisión de Ahora Noticias para que nos acompañe y le agradecemos que nos haya seguido desde el principio a través de los diferentes medios radio, televisión en Facebook por ejemplo queremos agradecer y saludar a Ángel Hernández Mayra Ortega Ana María Nava Alejandro Báez Sánchez Esjeri Gladiador Circo Eric Bonilla Peña José Hernández Isabel Díaz José Angustias Gutiérrez Adriana Aida Casillas Julio Hernández Sonia Juárez Denise Hernández Verónica Hernández Coco Sánchez en fin muchas gracias a las personas que nos siguieron acompáñenos a las 17 horas un avance informativo y a más tarde la tercera emisión lo esperamos lembra Suns a las 20 horas que nos espera la tercera mañana es la tercera